Lo primero que ha surtido efecto a el dinero que le he pagado a Joan. Muchas gracias. Y bueno, voy a contar un poquillo, vamos a ver, a intentar cambiar una plantilla de Wordpress a partir de la plantilla básica que trae por defecto y tocando las mínimas cosas posibles, simplemente con un poquito de CSS y con cuatro cositas de HTML, ¿vale? Bueno, supongo que todos conocéis Wordpress, una de las mejores plataformas de blogs más conocidas. Ahí tenéis alguno de los usuarios, ¿se me oye muy bajo? ¿Ahora? ¿Ahora un poquito mejor? Aquí tenéis alguno de los usuarios que usan Wordpress en todas sus aplicaciones, algunas de sus aplicaciones, desde New York Times, Times, Joan y Marcos con Pixel y Excel. Bien, una de las cosas más importantes de Wordpress es que estamos trabajando con código libre, ¿vale? Trabaja con PHP, HTML y CSS. Bien, la ventaja que tenemos es que es totalmente modificable, podemos hacerlo, tocar todas las plantillas a nuestro gusto sin ningún tipo de problema. Hay una comunidad de trabajo detrás enorme, podemos encontrar plugins de prácticamente cualquier cosa. Entonces, en este aspecto nos es bastante interesante. Bien, actualmente, antes teníamos con el HTML4, teníamos integrado tanto el diseño como lo que es la presentación de los datos, ¿vale? Entonces, ¿qué problema teníamos? Que en cuanto tuviésemos que hacer cualquier tipo de cambio, teníamos que tocar todas las plantillas, era bastante coñazo, aunque sea simplemente un cambio de diseño, había que tocar bastantes cosas. Actualmente, ¿cómo se trabaja? Se trabaja con tres tipos de capas, ¿bien? Por un lado tenemos la estructura y los contenidos, ¿bien? Que lo marcamos a través de XHTML. Por otro lado tenemos el diseño, que nos lo da el CSS. ¿Bien? Y tenemos un comportamiento que nos lo dan los ficheros de Javascript. ¿Vale? La ventaja que tenemos es que simplemente cualquier tipo de cambio de diseño no tenemos que tocar nada más que nuestro fichero de CSS. No nos hace falta tocar absolutamente nada más. ¿Vale? Para un rediseño es una cosa bastante interesante y útil. Bien. ¿Cómo funciona? Pues, por ejemplo, un mismo fichero de CSS nos reparte diseño a todas las plantillas que nosotros queramos. ¿Vale? A todos los XHTML que nosotros queramos. Puede ser un solo fichero de CSS, podemos cargar dos ficheros de CSS. ¿Bien? Pero la idea es que con un solo fichero, con varios ficheros, podemos dar ese diseño a todas nuestras partes de la web. ¿Bien? ¿Cómo funciona el XHTML? Bueno, el XHTML, Extensive Hypertext Mark Language, se basa en las reglas que tenemos del W3C, que es un poco el organismo que nos marca las pautas a seguir en el tema del marcado semántico de lo que son las cosas. ¿Vale? Se basa en código semántico, es decir, no definimos el aspecto, sino qué es lo que significan. Estamos hablando que podemos decirle qué es lo más importante de la web, qué es un encabezado, los titulares, cómo queremos darle más importancia que, por ejemplo, un párrafo normal de texto. ¿Vale? Entonces, podemos trabajar con este tipo de marcado. Otra ventaja que tenemos es que cuando nosotros separamos el contenido del diseño, los buscadores solo leen lo que es el contenido. Entonces, les es mucho más fácil indexar todo ese tipo de páginas, ¿vale? Antes que liarse en páginas muy pesadas, con millones de etiquetas, y es bastante más complejo. ¿Vale? Bien. Es un lenguaje, en XHTML es un lenguaje de etiquetas. ¿Qué estructura tiene? Bueno, la habrí visto mil veces, ¿verdad? La estructura, ¿qué es? Abrimos una etiqueta, el contenido de la etiqueta y la cerramos. ¿Vale? Todas las etiquetas en XHTML tienen que ir cerradas. ¿Vale? A diferencia de en HTML 4.0.4, que por ejemplo, un salto de línea que teníamos en HTML no nos hacía falta cerrarlo. ¿Vale? No nos hacía falta cerrarlo. En cambio, en XHTML, todas las etiquetas, para que valide todo correctamente, tiene que ir cerrado. ¿Vale? Bien. Vamos a ver un poquito las principales etiquetas, con las que vamos... son seis o siete etiquetas y con las que vamos a manejarnos un poco, ¿vale? Lo primero que tenemos, que lo habréis visto mil veces, que son los divs, es lo que hablaba Jonan, que se nos escapaban de vez en cuando. Lo vamos a usar sobre todo como contenedor de elementos. ¿Vale? Son como una especie de bloques que nosotros lo vamos a posicionar, vamos a colocar y sobre todo lo vamos a utilizar como contenedor de elementos. ¿Vale? Vamos a tener los H, que son los encabezados, que van desde H1, H2, H3, H4, H5 y H6. ¿Vale? Es un poco la jerarquía que nosotros tenemos en nuestra página. Desde el H1, que es la parte más importante de la página, hasta el H6, que, bueno, es un encabezado con menos relevancia, ¿vale? Con menos relevancia para que el resto. Es importante esto también para el tema de buscadores, porque, bueno, lo que hace es que él entiende mucho más importante el texto que nosotros le colocamos en los encabezados que lo que podría ser un párrafo o cualquier cosa. ¿Vale? Luego tenemos los párrafos, que sería texto normal, que podemos tener en cualquier noticia de cualquier medio, cualquier cosa. ¿Vale? Un post, una entrada de un blog o lo que sea. Vamos a tener listas desordenadas, que las abrimos con la etiqueta UL, la cerramos con la UL y tenemos elementos 1 y elementos 2. Bien. Simplemente es un listado de elementos, ¿vale? Es un listado de elementos que no tiene ningún tipo de orden, es decir, que no tiene, no hay importancia de, no tiene ningún tipo de relevancia en que sea, pues no, por ejemplo, no es un módulo de los post más vistos o cualquier cosa, que sí que hay un orden, ¿vale? De cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero, simplemente esto es un listado de elementos. Tenemos las listas ordenadas, que es justo lo contrario que lo que os he dicho, que se hacen referencia por OL. Son las listas, pues lo que os he contado, los elementos más vistos, los post más vistos, si tenemos un listado de nuestros discos favoritos o lo que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, estos sí que tienen un orden, ¿vale? En lo que sería, el primer LI viene marcado por defecto por un 1, el segundo por un 2 y demás, ¿vale? Y luego vamos a tener lo que vamos a llamar la lista de definición. La lista de definición viene marcada por un DL, se cierra por un DL al final y se componen de dos partes. Por un lado, el DT, que es como la palabra definir o lo que nosotros definimos, y el DD, que es la definición. ¿Vale? Bien, si nosotros definimos, queremos definir qué es esto, pues le definimos, le colocamos el icono y luego lo definimos con la definición que tiene, ¿vale? Estas serían las etiquetas más básicas que tenemos de CSS, de HTML, perdón, y bueno, con las que vamos a poder, si las entendemos un poquito, vamos a poder hacer bastantes cosas. ¿Bien? CSS, bien, Cascade en Style Sheets. Básicamente, lo más importante de todos es que separamos el diseño del contenido. ¿Vale? Es lo que os he comentado antes. Simplemente, tocando el fichero CSS, podemos cambiar totalmente la apariencia de un blog. Un blog o de lo que sea. ¿Vale? La otra ventaja que tiene es que el CSS, los dos podemos definir diferentes CSS para dónde queremos que se vea la web. Si queremos que se vea la pantalla, un CSS solo para inversión, un CSS solo para móvil, para bastantes cosas. Entonces, es bastante cómodo porque dependiendo del dispositivo en el que se vaya a ver la web, podemos definir cómo se vea, sin tocar directamente ni incluso ninguna de nuestras plantillas. ¿Vale? Bueno, vamos a contar las cosas más básicas posibles, ¿vale? Para no liaros mucho la cabeza. Y bueno, veis que, por ejemplo, si tenemos un H1 definido, ¿vale? en nuestro HTML, ¿cómo cambiaríamos la apariencia de este H1? Muy sencillo. Simplemente nosotros definimos dentro de las etiquetas de text CSS, ¿vale? Definimos, decimos que la etiqueta H1 va a tener estas características. ¿Bien? ¿Estas características que son? Bueno, estamos hablando de simplemente qué color de texto queremos que tenga, ¿vale? Y estamos definiendo qué tipografía queremos que usar. Voy a usar el método abreviado porque a lo mejor incluso va a ser un poquito más fácil para quedaros un poco con más cosas. Dentro de ZON vamos a poder definir cuatro cosas. Aunque aquí parezca que veamos tres, pero vemos cuatro cosas. Por un lado, primero, si queremos que vaya en negrita algo o que no queremos que vaya en negrita. ¿Vale? Si no ponemos nada, no lleva nada. No va en negrita. Tamaño e interlínea. ¿Vale? Tamaño e interlínea y luego simplemente la tipografía que queremos que lleve. ¿Vale? La tipografía, bueno, veis que esto no es como sabréis que todo depende de dónde se vea, las tipografías que tenga el usuario colocadas. Entonces, bueno, lo que hacemos es que simplemente le damos una lista un poco de las tipografías que queremos usar, ¿vale? Si por defecto nosotros queremos usar Georgia, usamos Georgia, pero si no, el usuario no tiene Times, no tiene Georgia, usa Times. ¿Vale? Si no simplemente separado por comas, le vamos dando las tipografías que a nosotros nos interesen. Bien. Esto sería cómo definimos una etiqueta de HTML. ¿Vale? Una etiqueta que sería un H1, un párrafo, una lista o lo que nosotros queramos. Pero, os he contado antes que podíamos utilizar divs para contener cosas. ¿Vale? Los divs tenemos que nombrarlos de alguna forma. Es decir, no necesitamos decir que ese div se llame de alguna forma o tenga alguna apariencia determinada. ¿Vale? Entonces, para esto vamos a utilizar dos formas. Vamos a utilizar primero por id, que son como las zonas más importantes. Id, estamos hablando, veis que abajo que pone que tiene que ser un identificador único. ¿Vale? No puede haber id repetidos en la página. Tema de Javascript, tema de mil cosas para pasear luego. Entonces, simplemente, cuando queramos hacer referencia en CSS, lo que hacemos es que antes simplemente poníamos el nombre de la etiqueta, ¿verdad? C1, ahora la que ponemos es almohadilla y el nombre del id que nosotros queramos. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí lo único que le estamos diciendo es que vamos a colocarle, vamos a asistirle un fondo y vamos a hacer, también vamos a trabajar también un poco con la, es más cómodo y creo que a vosotros también, con el método abreviado. Primero vamos a definir, ah, perdón. ¿Vale? Primero definimos el color que queramos que tenga al fondo, y luego podemos definir si queremos que tenga una imagen, ¿vale? Es decir, que se repita la típica imagen que tenemos de mosaico, mil veces, le colocamos su URL en la ruta de la imagen y luego tenemos tres propiedades, si queremos que se repita, colocamos el repeat, si queremos, si no queremos que, es decir, que queremos que cae mosaico no ponemos nada, ¿vale? Si queremos que se repita en el eje X ponemos repeat X, en el eje Y, repeat Y, y si no queremos que se repita ponemos no repeat, ¿vale? Esto luego lo veremos. Y luego, ¿dónde colocamos la imagen? Arriba a la izquierda, abajo a la derecha, en los centros, donde nosotros queramos, ¿vale? También podemos definir, igual que trabajábamos con un identificador, podemos trabajar con una clase, ¿bien? Clases son, podemos utilizarlas, podemos repetirlas muchas veces, vamos a usarlas sobre todo para bloques que repitamos muchas veces, ¿bien? Para definirlos solo una vez en el CSS y no tener que trabajar. Y lo que hacemos es que si con el otro utilizábamos la almohadilla, con esto utilizamos el punto, ¿vale? Decimos que, estamos diciendo que esta columna 1 tenga estas características, ¿vale? Estas serían las cosas un poco, ¿cómo escribimos CSS? ¿vale? Dentro de, a la hora de definir nuestro HTML y nuestro trabajo en CSS, tenemos que tener en cuenta cómo colocamos las cosas, ¿vale? Es decir, los divs son contenedores que se van colocando, pero se colocan por una cosa, voy a decir, por una razón que tienen. Es decir, hay elementos que se colocan uno detrás de otro, ¿vale? Que son lo que vamos a llamar elementos de línea, en line, y hay elementos de bloque que es que nos ocupan el 100%, ¿vale? El 100% de la pantalla, ¿vale? Hasta que nosotros no le digamos lo contrario, no hagamos lo contrario, ¿vale? Es decir, hay diferentes elementos que nosotros vamos a trabajar con ellos. Por ejemplo, si nosotros un div no le definimos ningún tipo de tamaño ni le definimos nada, es un elemento de bloque que nos ocupa absolutamente toda la pantalla, ¿vale? Bien. Los márgenes, ¿cómo trabajamos aquí en CSS? Bien, imaginaros que tenemos este contenedor, este bloque de aquí, que es la capa que hemos hecho antes, le decimos que mide 400 píxels, y veis que le colocamos aquí un margen y le decimos 25, ¿verdad? Bueno, para que os hagáis una idea, el 25 sería un método abreviado de poner 25, 25, ¿vale? Trabaja en las formas de las agujas del reloj, entonces, el primero es el margen por arriba, ¿vale? El segundo, el 5, es a la derecha, el siguiente 20 que repetiría automáticamente sería abajo y el otro 5 sería a la izquierda, ¿vale? Si quisiéramos, si tuviesen diferentes tamaños, serían 25, espacio, 18, espacio, 4, ¿vale? y trabajaría así, ¿vale? Es que este nos daría 20, nos daría 5, 20 y 5, ¿vale? Nuestra caja nos pediría 400 píxeles, exactamente igual y no teníamos ningún problema, ¿vale? Una cosa, aquí abajo, cuando queramos centrar algo horizontalmente, ¿vale? Margen 0, auto, ¿vale? Es un pequeño truquillo que hay, que nosotros decimos que automáticamente nos centre el contenido de esta caja en todo lo ancho que tiene, ¿vale? Bien, y vamos a ver otra cosa que se va a llamar padding, en principio va a sonar todo un poco a chino, pero ahora vamos a intentar, bien, tenemos ancho 400, margen 25, que es lo mismo que habíamos visto antes, ¿verdad? Hicemos una cosa que se llama padding y le hemos dicho que sea 10, ¿vale? 10 significa que tiene la misma cantidad de padding por los 4 lados, ¿vale? Y ahora lo vais a ver, bueno, esto exactamente es igual que antes, ¿verdad? 25, 25, 400 y veis que aquí se nos queda, ¿verdad? Un borde alrededor, sería como una especie de espacio reservado de nuestra caja, ¿vale? Es decir, nosotros cuando nos ponemos a escribir por defecto, si nosotros no le aplicamos ningún tipo de padding ni le decimos nada, se pone a escribir arriba a la derecha totalmente, pero si por ejemplo no queremos que empiece, por ejemplo, imaginaros que la presentación empezaría aquí arriba totalmente a escribir, ¿vale? No me interesa, necesito que tenga como una especie de márgenes de espacio reservado, ¿vale? Esto lo vamos a definir con el padding. Tenemos que tener cuidado porque si el padding lo que hace es que nos suma anchos, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos una caja que mide 400, ¿vale? Tenemos una caja que mide 400 y le decimos que tenga 10 por la derecha y 10 por la izquierda, realmente nuestra caja está midiendo 420, ¿vale? No nos está midiendo los 400 que nosotros definimos. Si queremos que tuviese 400, aquí tendríamos que marcarle 380, ¿vale? Entonces, a la hora de ajustar tamaños y eso, tenemos que tener un poco de cuidado con esto. ¿Bien? Y lo que os he contado antes, hay elementos que se colocan en línea, hay elementos que se colocan en bloque, pero nosotros con eso sería prácticamente imposible componer una página. Entonces, vamos a usar una propiedad de CSS que se llama Float para ir colocando a la izquierda o a la derecha, dependiendo de donde os interese, para ir colocando elementos, ¿vale? Simplemente es una opción que se llama Float y vamos a utilizar Left o Right, ¿vale? Complicadísimo. Por ejemplo, si tuviésemos este contenedor, este div que estamos aquí trabajando con él, que se llamaría con la clase izquierda, si le flotamos a la izquierda se nos colocaría aquí, ¿vale? El de la derecha se nos colocaría aquí. Si esto no se hiciese, se nos colocaría uno debajo del otro, ¿vale? Bueno, entonces, una pequeña introducción rápida de CSS y de XHTML para que os hagáis un poco una idea. Os recamiendo para trabajar dos extensiones sobre todo de Firefox, ¿vale? Tanto el Fireback como el Web Developer. No sé si lo conocéis alguno, si no lo conocéis. Son bastante útiles y ahora, mientras que hacemos un poco la plantilla, vamos a ver las ventajas que tiene y cómo se trabaja con ella, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues, vamos a intentar la plantilla que tenemos por defecto de WordPress, ¿vale? vamos a intentar pasarla a una plantilla, por ejemplo, para un blog para el Eurobasket de Valencia, digo, de septiembre, ¿vale? Y, ¿cómo vamos a ver un poco la estructura que nosotros haríamos? Yo he diseñado, bueno, cuando estuve montando esto, había pensado que todo el fondo y todo fuese al 100% de nuestro navegador, ¿vale? Que ocupase todo el 100% y, yo tal como lo he planteado, sería, por un lado, un dip que se fuese para la cabecera, ¿vale? Y entonces, como esto nos ocupa todo el ancho, necesitaríamos decirle que la parte esta de aquí esté en el centro, ¿vale? que está en el centro, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar otra, otro dip con un ancho de 980 que va a ser realmente lo que vamos a centrar en la pantalla del navegador, ¿vale? 980 es un poco un tamaño estándar para que se vea 1024 sin ningún problema y es bastante cómodo de trabajar, ¿vale? Esto sería un poco nuestra estructura de la cabecera. La parte de abajo pues sería muy parecida. Tendríamos un dip contenido ¿vale? Teníamos el contenido ¿vale? que sería exactamente el mismo tamaño, tendríamos, trabajaríamos también con 980 ¿vale? Tendríamos la columna 1 que tendría un ancho de 500 ¿vale? y la columna 2 que tendría un ancho de 280 ¿vale? Para colocar enlaces, para colocar lo demás. ¿Bien? Bueno, pues si si queréis vamos a ponernos un poco manos a la obra ¿vale? Vamos a ponernos un poco manos a la obra y vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Bueno, voy a contar un poco primero las dos extensiones que os he contado de Firefox ¿vale? Unas al Firebug que se nos coloca aquí abajo ¿vale? Con ello lo que hacemos es que podemos inspeccionar cualquier tipo de elemento de nuestro HTML qué propiedades tiene e ir cambiándolo e ir tocando ir cambiándolo un poco la apariencia de una forma un poco rápida por lo menos. Si nosotros inspeccionamos por ejemplo este la palabra prueba ¿vale? Hacemos clic y veis que nos está diciendo que tienes unas propiedades en el CSS aquí a la derecha ¿verdad? Nos está diciendo incluso nos está diciendo qué línea de CSS afecta ¿vale? Nos está diciendo que dentro de style.css afecta la línea 199 ¿vale? Firebug Luego os voy a dejar la presentación para descargarlo digo pues si queréis o sea que no hay no hay problema ¿vale? Bien ¿veis que por ejemplo si yo por ejemplo dijese que el color de este fuese naranja ¿veis que? Yo diría que fuese naranja ah está aquí joder ¿vale? Veis que automáticamente tiene esto ¿veis que por ejemplo bueno pues yo quiero quiero ver como quedaría mi blog si el tamaño fuese 56 píxeles ¿vale? de esta etiqueta ¿vale? o de lo que nosotros queramos ¿bien? también podemos ver ¿vale? podemos desactivar ¿vale? podemos ir desactivando también cosas podemos incluso por ejemplo prueba de un texto largo ¿vale? como podría ir quedando nuestro blog directamente para hacer alguna prueba para ver como quedaría como encajarían las cosas ¿vale? tiene bastante más utilidades pero bueno es un poco para ir para que las cosas más básicas es muy cómodo y es bastante es bastante potente ¿vale? bien luego tenemos por aquí por ejemplo este que tenemos este es el web developer este que nos coloca aquí absolutamente todas las cosas que nosotros una barra de herramientas aquí arriba bueno pues tenemos desde desactivar el javascript para ver como no cargaría nuestra página sin javascript pero sobre todo la parte de css si queréis tenemos la opción de ver los css sobre todo tenemos una cosa importante que es como se vería nuestra página sin css ¿vale? esto a lo mejor a vosotros os da un poco igual pero realmente esto es lo que está viendo un robot ¿vale? realmente esto es lo que está viendo google google no nos va a indexar el css realmente esto es lo que está viendo ¿vale? entonces aquí sí que nos podemos hacer una idea de qué es lo más importante para él qué tiene menos importancia por ejemplo veis que un encabezado como teníamos con un h2 tiene menos importancia que la fecha ¿vale? si todo tuviese la misma importancia no sabría realmente por dónde indexar y dónde a qué otorgarle más relevancia ¿vale? entonces veis que una cosa importante antes de ponernos a hacer cosas es que por defecto todas las etiquetas de html tienen unas propiedades es decir los enlaces son azules hay un tamaño definido veis que hay márgenes ¿vale? hay márgenes los encabezados tienen un márgenes los párrafos tienen un margen las listas ¿vale? veis que tienen estos puntos que tenemos aquí ¿vale? lo que son los típicos verolos ¿vale? entonces todas las todas las etiquetas de html tienen unas características entonces yo lo que recomiendo es que hay muchos sitios pero lo que recomiendo es que antes de ponernos a trabajar hagamos hay muchos sitios que podemos descargar un reset de nuestro css lo que hace es que quita todas las propiedades a nuestros ficheros de html a todas las etiquetas para no tener que ir definiéndolas siempre ¿vale? hay alguno de yahoo yo tengo aquí uno que es un poco con el que vamos a hacer un poco las pruebas que nosotros queramos ¿vale? vamos a quitarle los márgenes vamos a quitarle todo y vamos a ver cómo funciona ¿vale? entonces bueno vamos a trabajar ¿vale? yo tengo aquí un servidor montado las plantillas de wordpress están aquí dentro ¿vale? tenemos bueno esta campus que sería la terminada de un poco de la que la que os he enseñado ¿vale? teníamos la classic y la default ¿vale? imaginaros vamos a duplicar esta ¿vale? la vamos a llamar campus trabajo ¿bien? si nosotros nos vamos a nuestro editor de wordpress ¿vale? no vamos a qué aspecto no vamos a temas ¿bien? y tenemos el tema actual que tenemos por defecto puesto y luego tenemos bueno el de campus party que es un poco el que he montado ahora os cuento lo enseño tenemos el classic el default que es el que siempre nos coloca por defecto y tenemos aquí bueno que veis que nos aparece otro que nos dice exactamente lo mismo ¿verdad? nos sale con la misma imagen ¿vale? nos sale con todo entonces si nosotros este de aquí queremos trabajar con él bueno lo primero hay un fichero que se llama screenshot que lo que hace es un poco una captura de una miniatura ¿vale? es una miniatura de como sería nuestro tema ¿vale? bueno cuando tengamos muchos temas pues para saber sobre cual trabajamos o sea simplemente vamos a vamos a guardar screenshot luego haríamos una captura de pantalla de como quedaría pero bueno para que nos hagamos un poco de idea ¿vale? si no me ha dejado mal ¿vale? ahora cuando recargamos automáticamente lo tenemos ¿bien? pero veis que aquí nos va colocando nos coloca exactamente lo mismo que nos está leyendo aquí ¿verdad? vale bueno vamos a hacer una cosa si abrimos el fichero bueno veis que aquí tenemos todas las plantillas de PHP tenemos una carpeta de imágenes ¿vale? y tenemos un style.css bueno si abrimos este style.css ¿vale? bueno aquí abajo veis que estamos hablando de un fichero de 700 líneas más o menos ¿vale? es 650 entre comentarios y demás bueno vamos a cargarnos todo vamos a dejar la hoja de estilo vacía ¿vale? nos cargamos todos y veis que aquí nos pone nombre del tema ¿vale? imaginad que debemos llamarle campus trabajo ¿vale? y aquí una pequeña descripción ¿vale? autor autor ¿vale? si queréis una url si queréis podemos colocar tags pero bueno si no queréis nos los cargamos ¿vale? si grabamos esto veis que automáticamente ¿vale? ya nos aparecería aquí con las características que nosotros le hemos definido ¿vale? dentro del nombre como es la definición del tema si quisiéramos las etiquetas nos tendríamos aquí abajo ¿vale? nos saldrían aquí abajo ¿bien? bueno entonces vamos a aplicar este ¿vale? bueno decimos que activamos este tema ¿y qué nos ha pasado? nos ha desaparecido absolutamente todo veis que nos queda alguna imagen ¿vale? nos queda alguna imagen de fondo pero vamos a hacer una cosa bueno la carpeta de imágenes la vamos a vaciar porque no nos interesa son imágenes que tenemos del tema anterior y nos la vamos a cargar ¿vale? bien y vamos a ponernos un poco a a trabajar un poco a ver la plantilla bien en el header vamos a cargar todas las llamadas a nuestro CSS ¿bien? bueno veis que aquí hay esto no lo vamos a cargar porque esto es lo que hacía que dependiendo si tenía o no tenía comentarios o si era una plantilla individual nos cargaba una imagen de fondo nos cargaba lo otro ¿vale? pero eso no vamos a olvidar de ello ¿vale? veis que aquí nos hace referencia a nuestra bueno la ruta de nuestra hoja de estilos ¿vale? nos dice que es un text CSS ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? en la esquina de abajo en la esquina de abajo ¿en la? mmmm esto es un video no si ah bueno si es verdad es que esto tío es una cosa que no usa en mi vida esto no pero es solo la de 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 coing me parece con la de diseño espera si no lo que hago es que cambio la resolución si cambio la resolución a a 800 ¿sí? Espera un segundito, a ver si... Es que ya diría que hay que cambiar el tamaño. Bien, entonces... ¿Veis que aquí hace referencia? Lo único que hace referencia es a la hoja de estilos, ¿vale? Al style.css. Os he comentado antes... Bueno, os he comentado antes que podríamos trabajar con varios ficheros de CSS y que esos varios ficheros diesen diseño a todos los ficheros de HTML. Y os he comentado el tema de un fichero que se llamaba Reset que muchas veces lo que se usa simplemente es para eso, ¿vale? Se usa para resetear todas las propiedades de nuestras etiquetas de HTML. Entonces, yo tengo por aquí uno. Luego esto también os lo voy a pasar. Os lo voy a dejar para que lo cojáis. ¿Vale? Un Reset CSS. Que entre una de las cosas que tiene, ¿vale? Es que veis que nos quita todos los tamaños, nos quita absolutamente todo. Nos quita todos los márgenes, nos quita todo, ¿vale? Entonces, si nosotros enlazamos este fichero... Hacemos referencia a la ruta donde está. ¿Vale? Decimos que es CSS. Y veis que os he comentado antes, ¿vale? La visualización de... Que CSS podemos trabajar con diferentes tipos de visualización. Veis que Media nos dice que para qué es. Y veis que tenemos desde Print, Screen, Televisión. ¿Vale? Si nosotros le decimos Screen, es para pantalla. ¿Vale? Y le decimos que es... Hacemos referencia a una hoja de Stix. ¿Vale? Veis que todas las etiquetas en XHTML tienen que estar cerradas. Veis que si hacemos... Vemos esto ahora. Se me ha quedado... Veis que lo que ha hecho ha sido borrarnos absolutamente todo. Y si vemos el Reset, veis que la única cosa que hemos hecho ha sido... La etiqueta Body, ¿vale? Lo que sería la etiqueta Body, que sería toda nuestra pantalla. Todo el cuerpo de la página. Le hemos colocado un color de fondo. ¿Vale? Veis que este, si por ejemplo le colocamos uno naranja. ¿Vale? Podríamos trabajar con él. Si quisiéramos que fuese negro. ¿Vale? Pero vamos a utilizar este rojo, que es un poco el que habíamos visto para el diseño que vamos a tocar. ¿Vale? Color. Este simplemente es el color de todos los textos que nosotros queríamos. Si nosotros no le colocamos nada, todos los textos por defecto van siempre en negro. ¿Vale? Si queremos que vaya en blanco, le ponemos el código a la octa decimal. ¿Vale? Y va en blanco. Bueno, y vamos un poco a montar un poco la estructura que a nosotros nos interesaba. ¿Os acordáis que teníamos? Un dip cabecera, ¿verdad? Bueno. Dip cabecera, que incluía otro, que se llamaba con cabecera, que dentro ya vamos a colocarle lo que nosotros queramos. Vamos a ir a nuestro feeder. ¿Vale? Y veis que aquí empieza a colocar cosas. Bueno, a nosotros realmente no nos hace falta todos estos dips, porque vamos a montar un poco la plantilla, sobre todo esta parte. La vamos a montar un poco de cero. Entonces, todo esto no lo vamos a cargar. Bueno, siempre que abrimos un dip, hay que cerrarlo en algún sitio. Entonces, por ejemplo, es bastante cómodo. En Dreamweaver veis que si pincháis sobre el dip donde se abre, si pincháis aquí abajo, abajo a la izquierda, le hacéis clic y nos dice todo lo que incluye ese dip. ¿Vale? Entonces, bueno, yo aquí vamos a tocarlo y este va a ser nuestra cabecera. ¿Vale? Habíamos dicho que vamos a llamar un con cabecera. ¿Verdad? ¿Vale? Y veis que nos dice, bueno, H1, ¿vale? El H1 lo que nos va a decir es el nombre del blog. ¿Vale? Este es el nombre del blog, hace referencia a este nombre que le coloquemos aquí. ¿Bien? Y la descripción corta nos haría referencia a esta descripción que nosotros tenemos aquí. ¿Vale? Si, por ejemplo, queremos colocar todo en el encabezado para que tenga un poco más de importancia, bueno, pues simplemente lo colocamos. Esta etiqueta de lo que sería la plantilla, ¿vale? La podemos pegar aquí. Y, bueno, a mí esta parte de descripción, este DIM me sobra. Este HR, esta plantilla lo usa para colocar este separador que nosotros tenemos aquí, esta línea, ¿vale? Que, bueno, yo no la voy a querer para nada y no la vamos a cargar. Bueno, en principio no ha tenido ningún tipo de... Es decir, no ha habido nada diferente ni nos ha hecho absolutamente nada. ¿Vale? Si veis con el FireBuff, a veces si hacéis clic, veis que, bueno, ya sí que tenemos un DIP cabecera, ¿verdad? Tenemos un con cabecera y tenemos un H1 que incluye el nombre del blog y la descripción. ¿Vale? Bueno, imaginaros que nosotros este blog va a ser Eurobasket 2009 a conquistar Europa. Sería un poco como nuestro tagline del blog. ¿Vale? Guardamos los cambios. Ahora aquí lo tendríamos. Bien. Bueno, pues vamos a ponernos a... A trabajar un poco. Vamos a ver... En Photoshop... Vamos a ver la plantilla que nosotros teníamos. Aquí habría algunas cosas que os tendréis que creer porque a lo mejor no se distinguen muy bien aquí en este monitor, en el proyector, pero bueno. Vamos a colocar una imagen de fondo. Olvidaros un poco de lo que sería nuestra cabecera, ¿vale? Pero nosotros queremos que esta parte roja y esta parte verde se esté repitiendo durante todo el ancho de nuestra pantalla. ¿Vale? Durante todo el ancho de nuestra pantalla. Entonces, este... Bueno, las imágenes las he venido cortando antes. Y para que os hagáis una idea... Las voy a colocar aquí en las imágenes y ahora si queréis os las enseño, ¿vale? Bueno. La de fondo cabecera sería esta. ¿Vale? Veis que esta imagen contiene toda la zona roja y el bordecito verde. ¿Vale? Bueno, vamos a colocarlo y vamos a irnos a nuestros CSS y le vamos a decir que cabecera, ¿vale? Tengo una imagen de fondo que está, la ruta es dentro de la carpeta imágenes, ¿vale? Fondocabecera.gif. ¿Vale? ¿Cómo queremos que se repita esta imagen? ¿Vale? Esta imagen queremos que se repita horizontalmente. ¿Y dónde queremos que esté colocada? Arriba. Y a la izquierda. ¿Vale? Bueno. En principio parece que es exactamente lo mismo, que no ha cambiado nada. Pero bueno, ahora vamos a echarle uno. Entonces, vamos a creérnoslo porque, bueno, nos está diciendo que está cogiendo esta imagen. Veis que si nos colocamos encima, el fireback nos dice qué imagen estamos trabajando. Y dónde está, ¿vale? Y vamos a irnos al concabecera, a nuestro concabecera que teníamos. ¿Vale? Que si os acordáis, es lo que va dentro, ¿verdad? Y le vamos a decir que tenga un ancho de, ¿cuánto ya estábamos trabajando? Con 980 píxeles, ¿verdad? ¿Vale? Y os acordáis que teníamos una opción para centrar algo a todo el ancho. Es decir, centrarlo horizontalmente. Que le decíamos que tenía margen, cero, auto, ¿verdad? ¿Os acordáis que os lo había comentado? Bueno. Si todo sale bien... Ah, bueno, claro. Tenemos que creernos que nos está centrando esto porque tendría que salir más, como está a 1024 la resolución del monitor, realmente en un monitor más grande, sí se vería centrado, ¿vale? Lo que es todo el ancho. Bien. ¿Y dentro qué tenemos? Dentro tenemos nuestro H1 que tiene nuestro texto y nuestra descripción. ¿Vale? Si habéis visto antes, cuando nosotros veíamos, aunque viésemos imágenes, cuando habíamos visto la plantilla por defecto que trae WordPress, cuando nosotros veíamos imágenes, realmente quitábamos los estilos y no se veía ninguna. ¿Verdad? No se veía ninguna imagen. Todas las imágenes las colocan prácticamente... Lo ideal sería que si no es una imagen de contenido realmente, sino simplemente es una imagen decorativa, colocarla como una imagen de fondo. ¿Para qué? Para que no nos aumente el peso de la página, para que no... Los buscadores realmente le da igual si no es una imagen informativa, si no tiene un texto alternativo que nos puede servir para algo, a los buscadores le da igual y lo único que vamos a hacer es enguarrinar la página. Bueno, yo podría aquí ir a mi HTML y colocar aquí la imagen con la etiqueta de IMG como una etiqueta de HTML normal. ¿Vale? Pero vamos a hacerlo un poco más elegante y le vamos a decir que el H1... Tenga una imagen... De fondo... ¿Vale? Que va a ser... Esta de aquí. ¿Vale? Va a ser todo esto. ¿Vale? Va a ser todo este trabajo de aquí. ¿Vale? Bien. Esta imagen... Veis que nos está midiendo 980, que es lo que habíamos dado. Y nos está diciendo que, de alto, nos mide 265. A no ser que sean cosas muy, muy, muy fijas y muy específicas, no recomiendo para nada maquetar nada con alturas. Porque si no, lo que nos va a pasar es que nos va a devorar el texto, en principio nos va a cuadrar todo, nos va a quedar todo muy bonito, pero a la hora de meter contenido real se nos va a ir todo al garete. ¿Vale? Entonces, bueno, en este caso la cabecera nos da un poco igual porque sí que va a ser una cosa fija y no vamos a tocar a... no nos va a hacer falta para nada. Entonces, vamos a decir que... ¿Vale? Va a tener una imagen de fondo que se va a llamar cabecera JPG. Esta no me hace falta repetirla porque simplemente solo quiero que aparezca una vez y va a estar arriba a la izquierda. ¿Vale? Si nosotros no le decimos un ancho, H1 es un elemento de bloque y os acordáis que antes os he dicho que los elementos de bloque, si nosotros no le decimos nada, nos ocupa todo el ancho. ¿Vale? Lo cual me da un poco igual, pero le voy a decir que de alto tenga 265, que es lo que estábamos colocando. ¿Hasta aquí más o menos claro? A ver. Bueno, y veis que, por ejemplo, nos pasa una cosa, que si yo estiro el navegador, realmente se me tendría que ver blanco también por aquí, según el diseño, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que yo, al div que va por aquí arriba, le he colocado esta imagen de fondo, pero es un gif que solo ocupa esta parte de aquí. Si nosotros no le definimos ningún color debajo, lo que hace es que el resto lo interpreta como transparente. ¿Vale? ¿Os acordáis que en el método abreviado, si nosotros le colocábamos antes el color? ¿Vale? Ya tenemos todo esto al 100%. ¿Vale? Bien. Ya veremos luego cómo ocultar este texto, cómo hacerlo. ¿Veis que si seguimos viendo la página sin estilos, no vemos absolutamente ninguna imagen que nos interfiera en nada, en nuestro código? ¿Vale? Estamos trabajando en ello, no hay ningún problema. ¿Vale? Si seguimos con la presentación, os acordáis que teníamos un div contenido, que nos incluía absolutamente todo, y teníamos un class contenido, que simplemente lo vamos a usar para el ancho, y luego teníamos la columna 1 y la columna 2. La columna 1 donde iban todos los posts, y la columna 2 donde trabajamos con sidebar, con los típicos enlaces y demás. ¿Vale? Bueno, pues vamos a irnos, vamos a olvidarnos ya un poco del header que tenemos aquí. ¿Vale? Y vamos a irnos a la plantilla de nuestro index php. Bueno, veis que, bueno, la plantilla lo que hace es que tiene un include, tiene una llamada a un get header, que lo que hace es que llama a esta plantilla de aquí, entonces realmente estamos separando por zonas lo que es la plantilla, o lo que se llaman include de php normal. ¿Vale? Y veis que exactamente igual, ya una plantilla que se llama sidebar y una plantilla que se llama footer. ¿Vale? Exactamente a cualquiera de los dos igual. Entonces, tal como nosotros tenemos la estructura, bueno, veis que tenemos div content, que lo que hace es que nos repite, mira a ver si hay posts, y lo que hace es que repite todos los posts en lo que sería la plantilla. ¿Vale? Pero yo aquí, esto no lo quiero para nada, y os acordáis que en la presentación, en la estructura que habíamos planteado, que esta se iba a llamar div de contenido, ¿verdad? ¿Vale? Una cosa interesante es que vayáis comentando el código, porque si no, muchas veces no vais a saber dónde se cierra un div, dónde se va a ver un div, ¿vale? Seguramente Marcos os lo agradecerá eternamente, ¿vale? Entonces yo tengo la manía un poco de marcar con un comentario dónde cerramos un div. Simplemente, bueno, para ver un poco si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo bien, ¿vale? Veis que, si yo marco qué me ocupa el contenido, me está llegando justo hasta el cierre donde nosotros lo hemos marcado, ¿vale? Veis también, os acordáis que en la plantilla que habíamos, en la maqueta que habíamos planteado, el sidebar iba dentro, ¿verdad? De nuestro contenido. ¿Vale? Dentro de contenido, ¿vale? Y a su vez dentro de class contenido que nos iba a marcar los anchos. Bueno. Entonces, ahora solo nos va a faltar un disc class con contenido. Le ponemos nuestra marca. ¿Vale? Y veis que ya estamos aquí, en la maqueta ya estamos aquí en esta parte de la plantilla. Y veis que, lo que es, todos los posts, lo vamos a marcar en nueva columna que se llame columna 1. ¿Vale? Y todos los posts, en nueva columna, en toda la parte del sidebar, en nueva columna que se llame columna 2. ¿Vale? Bueno. Pues si todos los posts van ahí, decimos que todo esto va dentro de la columna 1. Lo cerramos aquí. ¿Vale? Y la columna 2. Es lo que incluye a nuestra sidebar. Bueno. Si lo veis, tampoco va a haber ninguna diferencia. ¿Vale? Hasta que nosotros no hagamos el CSS, en principio nos da un poco igual, tal como lo habíamos puesto. ¿Vale? Pero veis que, bueno, ya sí que tenemos aquí un deep contenido, ¿verdad? Tenemos un deep class contenido. Tenemos una columna 1 y tenemos una columna 2. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar a colocar un poco las cosas. El con contenido. ¿Vale? El con contenido va a tener, va a ser muy parecido, por no decir igual, a lo que sería el con cabecera. Simplemente nos va a servir para centrar algo. Vamos a definirlo exactamente igual. ¿Vale? Hay que creérselo. Si lo veis en una pantalla más grande, os lo puedo prometer. ¿Vale? Y vamos a definir la columna 1 y vamos a definir la columna 2. ¿Vale? Bueno. Nuestra plantilla, nuestra paqueta, nosotros decíamos que la columna 1 tiene un ancho de 500 y está a la izquierda. Y la columna 2 tiene un ancho de 280 y está a la derecha. ¿Vale? ¿Os acordáis que utilizamos una propiedad que era FloatLED? ¿Vale? Para mandar algo a la izquierda. Y le damos un ancho de 500 píxeles. ¿Vale? La columna 2. ¿Vale? Y ahora si hay suerte, bueno, ya por lo menos se empieza a ver un poco las cosas hacia donde van. ¿Vale? Bueno. Tenemos... Aquí me tenéis que creer un poco... Tenéis que hacer un poco un acto de C. ¿Vale? Y creerme... Y creerme esto. Tenemos un pequeño problema cuando se flotan las cosas. ¿Vale? Si habéis hecho alguna cosa con CSS, lo entenderéis. Que hay un pequeño problema. Porque... Si nosotros flotamos dos cosas dentro de un contenedor. ¿Vale? Este contenedor realmente lo que hace... ¿Vale? Es... Esto. ¿Vale? Es esto. Y... La otra cosa que hace es que... Si hay aquí algún elemento... ¿Vale? Si hay algún elemento al flotar cosas... Él busca un hueco que haya entre medias de ellos. Y se coloca. ¿Vale? Entonces, tiene que llegar un momento en el que le digamos que al flotar las cosas, a partir de ahí, ya queremos que las cosas vayan debajo y sigan su línea natural. ¿Vale? Entonces, bueno. Hay varias formas para hacerlo. Hay mucha gente que pone, cuando acaba, pone un br, al final con una etiqueta de CSS. Es un poco... Mancha nuestro HTML y, bueno, tampoco es una cosa muy cómoda. ¿Vale? Tengo una clase que la íbamos a tirar. Bueno, la hemos utilizado mil veces. Y simplemente lo único que hace es que nos rompe este hack que tiene. ¿Vale? Si queréis, luego, más adelante, cuando acabe, os cuento un poco cómo funciona. ¿Vale? Pero bueno. Por eso digo que... Un poco un acto de fe ahora hacer. ¿Vale? Y veis que el com-contenido... ¿Vale? Si nosotros podemos añadir... Bueno. Otra cosa importante es que dentro del CSS... podemos añadir varias clases. Es decir, marcando espacios, podemos añadir varias clases. Es decir, imaginar que también queremos añadir aquí una clase que se llame fondo. Y una clase que se llame... Hola. No da igual. ¿Vale? Entonces, simplemente con espacios... No es que hay una clase que se llame con contenido, espacio, fondo, espacio, hola. Sino que son tres clases diferentes de nuestros CSS. Sería como tres definiciones diferentes. ¿Vale? Entonces, bueno. Hay una clase que se llama estirar. Que, bueno, la uso un poco... Simplemente para eso. Y veis que ahora... Ahora echaréis un ojo. Veis que esta parte, que es el pie... Simplemente con esa clase... Ya no lo coloca abajo. ¿Vale? Por eso os digo que es un poco un acto de fe que quiero que tengáis. Vale. Os aseguro que no os voy a engañar. Bueno, entonces... Vamos a ver... Vamos a seguir viendo la plantilla. Bueno. ¿Veis que nuestros 500 píxeles... ¿Qué les pasaba? Bueno. Son estos 500 píxeles que tenemos aquí, pero no empiezan totalmente pegados aquí, ¿verdad? Es decir, estamos hablando que esto tiene un margen de unos 85 píxeles por la izquierda. ¿Verdad? Vale. Bueno. Con nuestra columna 1 aquí en el CSS... Os acordáis que teníamos la opción de margin... Y os acordáis que funciona como las agujas del reloj. 0, 0, 0... Arriba, derecha, abajo... Izquierda. ¿Vale? E incluso, ¿veis que? No está totalmente pegado aquí. Como está esto. ¿Vale? Bueno, pues podemos usar un margen por arriba también. De 60 píxeles. Más o menos. Si lo escribo bien... Funcionará. ¿Vale? Bueno, que vemos a lo mejor que queda un poco alto. Bueno. Queremos más en primer pantallazo. Bueno, pues lo sacamos así. ¿Vale? Bueno, vamos a... Si queréis... A montar... Eh... La parte del post. No sé si muy tarde, Joan. ¿Sí? Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es... No vamos a tocar prácticamente nada de HTML. Sino... Bueno, tres cositas. Un poco para ajustar... Eh... Bueno, veis que prácticamente la misma estructura. Lo único que la fecha... Bueno, pues la hemos sacado un poco aquí a la izquierda. Para dar un poco más de... Un poco más de gracia. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ajustar un poco todo. Y ahora... Ahora cambiamos eso. ¿Vale? Bueno, veis que... Si queréis, trabajamos todos. Está todo... Cada post está metido dentro de una clase que se llama post. ¿Vale? Entonces, bueno, si no queremos tocar el HTML... Vamos a tocar el CSS y vamos a hacer referencia... A todo lo que tenga, a todo lo que esté dentro de nuestro DIP que tenga post, que sea un post. ¿Vale? Bueno, veis que aquí están totalmente pegados uno con el otro. ¿Bien? Pero aquí en nuestro diseño, como los tenemos separados por una línea, con un pequeño borde... Bueno... Vamos a decirles que todos los post tengan un post de por abajo... Vamos a ponérselo... ¿Vale? Un píxel por abajo, punteado y de color blanco. ¿Vale? ¿Veis que esto es un post y esto es otro post? ¿Vale? Lo vais viendo. Bien. A la hora de separar los post... Pues vamos a darle simplemente margen por abajo. ¿Vale? Si queremos que la línea no empiece aquí abajo. ¿Vale? ¿Os acordáis que teníamos una especie de relleno... de una especie de espacio reservado que habíamos definido antes? Que era lo que llamábamos padding, ¿verdad? Bueno. Pues nosotros vamos a decirle que tenga padding por abajo de 15 píxeles. ¿Vale? Bien. Bueno. ¿Veis que los titulares se los define como un H2? Por defecto la plantilla... Bueno, viene definido como un H2. Entonces, bueno, vamos a definirlo aquí. Y vamos a decirle que si estamos dentro de un post... ¿Vale? Vamos a decirle que sea un Arial... Negrita... Vamos a decirle que tenga un poquito de margen por abajo. ¿Vale? Pero veis que... Bueno, se nos ha quedado en azul. Son los links que trae por defecto. Entonces, vamos a tocarlo esto. Los links... ¿Cómo se definen? Bueno, pues lo habrí visto mil veces... Que es el típico... La etiqueta de HTML es la etiqueta de A. ¿Vale? A, Href... Pues simplemente es la etiqueta de A. Nosotros, si los links quisiéramos que fuesen del color blanco... ¿Vale? Aquí los tendríamos. ¿Vale? Bien. Los párrafos. Lo que es la entrada por defecto en sí. De nuestro post. Estamos hablando que es... ¿Vale? Un Arial regular, un cuerpo 14. Bueno, pues vamos a decirle que... Si estamos en un post, los párrafos... Sean... Sean... 14. Y acordaros que en el modo abreviado podemos trabajar también con la interlínea. ¿Vale? Demasiada. ¿Vale? Si no queremos que esté pegado, aquí abajo... Es decir, que haya entre párrafo y párrafo y párrafo... Que siempre tenga una pequeña separación... Bueno, pues muy sencillo. ¿Vale? Si queremos que tenga más, pues le colocamos más. ¿Vale? Eso no hay problema. ¿Vale? ¿Veis que este con... 1, 2, 4, 6... Con 10 líneas de CSS... Bueno, pues de momento no va a mal la cosa. ¿Vale? Estamos trabajando con 10 líneas de CSS. ¿Vale? Bien. Bueno. Y ahora, aparte de la fecha. La parte de la fecha... Sí que vamos a tener que tocar un poquito de... De la plantilla. Porque, bueno... Y ya vamos a aprovechar también y ya vamos a tocar esto de aquí. ¿Vale? ¿Veis que tenemos publicado en...? Aquí sería la lista de etiquetas a la que pertenece nuestro post. ¿Vale? La cantidad de comentarios que queremos que tenga. Si queremos, bueno... Acceder a editar un post directamente cuando estamos logueados. ¿Vale? Pero bueno, esto no lo vamos a cargar, si queréis. Entonces... Entonces... Bueno... La etiqueta... ¿Veis que lo que hace es que nos mete cada... Cada post. ¿Vale? Esto sería un post entero para él. Entonces sería... Primero iría... El título. Que sería nuestro encabezado. El H2 este. Luego utilizaría una etiqueta. Esta de aquí, que sería para la fecha. ¿Vale? Que es lo que nosotros... Creo que hemos visto que vamos a tocar un poquito. Esta sería la entrada. Lo que es el contenido del post, por defecto. Y esto sería un poco las utilidades. ¿Vale? Entonces, bueno... Vamos a... A tocar un poquito el HTML. Vamos a hacernos aquí un div que sea fecha. Que va a ser el que vamos a colocar a la izquierda. ¿Vale? Y nos vamos a traer esto. ¿Vale? Ah... Un poco la niña mía también es tabular el código para saber un poco por dónde vamos. Porque si no nos podemos volver locos. Bueno, veis que la fecha nos está devolviendo. 31 de julio de 2009. En la plantilla que habíamos planteado, simplemente nos hacía falta la fecha. El año nos sobraba. ¿Vale? Entonces, bueno... Nos cargamos aquí el año. ¿Vale? Y vamos a utilizar... Ah, bueno. El autor este tampoco nos hace falta. ¿Vale? Vamos a utilizar un párrafo. Para el día y otro párrafo para el mes. ¿Vale? ¿Vale? Un párrafo para el día y otro párrafo para el mes. ¿Que lo queremos al revés? Bueno, abriamos el orden, el HTML. Este no hay ningún problema. ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos a ver un poco. Vamos a colocar... Bueno, vamos a ver también la parte de abajo y ya dejamos el HTML cerrado. ¿Vale? ¿Veis que tenemos por un lado los comentarios aquí a la izquierda con un iconito? Y aquí a la derecha un listado con nuestras categorías. Bueno. Veis que, bueno, no os asustéis porque esto es muy sencillo. ¿Vale? Vamos a hacer un contenedor. Que le vamos a llamar, por ejemplo, utils. Bien. Y vamos a colocar dentro del párrafo con una clase que sea comentarios. Ya veréis luego para qué lo vamos a usar esto. Y otra clase que sea tags. Entonces, vamos a... Toda esta es la parte de los comentarios. ¿Vale? Esto es lo que te va a mostrar la plantilla por defecto de WordPress que nos devuelve todos los comentarios. Y los tags los tenemos aquí. ¿Vale? Y toda esta parte nos lo cargamos. Vais a ver poca diferencia ahora. Nos va a salir en dos líneas. ¿Vale? Es la única diferencia que hay. Pero bueno. Ya lo tenemos prácticamente todo organizado. Entonces, solo nos falta tocar el HTML que, por un lado tenemos esto a la izquierda y todo este bloque está a la derecha. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es... El bloque de la izquierda ya lo tenemos controlado. Porque podemos decirle que este dip se nos coloca a la izquierda con un flow a 3. ¿Vale? Entonces, lo único que vamos a hacer es... Vamos a colocar aquí un dip. Que le vamos a llamar... TXT. Que va a ser lo que coloquemos a la derecha. En principio no nos ha afectado para nada. O sea, no hemos visto ningún cambio. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno. Nuestro style. Si le decimos que fecha esté a la izquierda. ¿Vale? Yo, por ejemplo, tengo un ancho como mucho de 100 píxeles. Y le vamos a decir que todo lo que vaya adentro esté centrado. ¿Vale? Porque si lo veis, aquí lo teníamos todo centrado. ¿Vale? Y le vamos a decir que nuestro texto, la capa que teníamos de TXT, ¿verdad? La vamos a flotar a la derecha. Y le vamos a decir que... Bueno, veis que... Aquí realmente si la capa de la fecha tuviese un color de fondo, estaría totalmente pegado a lo que se la prueba. ¿Vale? Entonces esto... Si, por ejemplo, si tiene 500, 120, 380. ¿Vale? Para que no quede totalmente pegado. ¿Vale? Y veis que os ha pasado lo que os he contado. Que cuando flotamos cosas, el contenido se sube. ¿Vale? El contenido sube. Entonces, lo que os he dicho, en el index.php, lo que contiene todo a lo que está flotado, ¿vale? Lo que contiene todo a lo que está flotado, le vamos a aplicar la clase esta. Es un poco magia que nos creemos. ¿Vale? Veis que ya estamos prácticamente colocando todo. Bien. Fecha. ¿Vale? La fecha. Veis que no va en Arial como lo teníamos, sino que nos va en una Georgia regular a un cuerpo 20. Bueno, pues vamos a decir que los párrafos que hay adentro de fecha. Que no queremos que estén tan separados, porque bueno, a lo mejor queremos darle un toque... Bueno, ya tendríamos, pues esta parte de aquí, nuestra fecha, ya tendríamos prácticamente una buena parte montada. Bien, vamos a irnos un poco con las utilidades que teníamos aquí abajo. Bueno. Si nosotros le decimos que... Veis que esto de aquí es un poquito más pequeño que lo que es nuestro texto normal. ¿Vale? Entonces, que decimos que todos los párrafos que estén dentro de Udils, en vez de que tengan lo que es nuestro tamaño del contenido normal, le vamos a decir que tenga un tamaño un poquito más pequeño. ¿Vale? Un pelín más pequeño. Y a lo mejor nos interesa decirle... Que los enlaces vayan en blanco. Bueno, y como tampoco nos mancha mucho, vamos a subrayarlos. ¿Vale? Vamos a subrayarlos. Y... ¿Os acordáis que habíamos utilizado una clase que se llamaba comentarios y tags, ¿verdad? Bueno. Vamos a decirle que los comentarios estén a la izquierda y los tags estén a la derecha. ¿Vale? Bien, no hay ningún problema. A lo mejor se nos hace un poco grande, vamos a hacerlos un poquito más pequeños. Ah, ha quedado un poquito menos. ¿Vale? Y ahora vamos a colocarle la imagencita que nosotros teníamos. Bien, nosotros podríamos colocar algo como una imagen... Como les he comentado, podríamos irnos aquí a nuestro índex y decirle que aquí nos pintase una imagen en la determinada. Pero bueno, queda un poco feo. Y vamos a colocarlo como una imagen de fondo. ¿Vale? Vamos a decirle que sea dentro de comentarios. He cortado antes una imagen que se llama ICO comentarios. No quiero que se remita porque es que yo no quiero que salga una vez. Y que esté a la izquierda y tres pise, por ejemplo, de alto. ¿Vale? Bueno, aparece ahí, pero ¿qué es lo que pasa? Que nos está pegando el texto encima. ¿Vale? ¿Para ello qué utilizamos? Utilizamos el espacio reservado que habíamos hablado antes, el padding. ¿Vale? Si nosotros le damos padding por la izquierda de 20 píxeles... Bueno, hace falta un poquito más. ¿Vale? Tendríamos nuestro icono. Si con los tags ha hiciésemos lo mismo... ¿Vale? ¿Vale? Bien, lo tendríamos aquí. ¿Vale? Bueno, una cosa que se nos da pendiente. El tema de ocultar el texto este que tenemos aquí. Bueno, porque realmente este texto vamos a usarlo simplemente para tema de buscadores. Y lo que estamos le dando es que lo que es la presentación, lo que es el diseño, le estamos ofreciendo este texto que tenemos aquí con una tipografía un poquito más visual. Y este texto, el mismo texto, se lo estamos hablando por detrás a los navegadores. Bueno, el H1, este que tenemos aquí, tenemos una propiedad en CSS que se llama TextIndent. Es un poco como si fuese a sangría, maquetación de papel o a sangría de textos o lo que sea. Si nosotros, por ejemplo, le dijésemos que TextIndent 9000px, lo que haría es que nos colocaría el navegador 9000px, ¿vale? El texto 9000px hacia la izquierda. ¿Vale? Ya lo tendríamos fuera. Claro, claro, sí, 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 9000px, pues le puedes poner 8900px, no da igual. Simplemente es una cifra, ¿vale? Esto se me ha ido el tamaño otra vez. Ah, solo me lo he aplicado, no, pero es raro. Igual con la cifra se ha abierto ya. Seguramente. Pero nada, os estaba escribiendo ahí eso con algo que no veías absolutamente nada. ¿Vale? Y bueno, ¿nos da tiempo a terminar esto o lo cerramos y luego descarga o la...? ¿Hay alguno que se está muriendo el brazo del hambre? Sí. ¿Qué preferís? ¿Que termine la plantilla o tenéis alguna duda que queráis que os resuelva? Luego lo voy a poner para descargarlo, ¿eh? O sea que no... Pues le dejamos que termine. Sí, vamos, quedan 10 minutos, ¿eh? Yo creo que no es una cosa nada más, ¿vale? Bueno, vamos un poco a la parte de la derecha, que sería nuestro sidebar PHP, que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos aquí un DIP ID sidebar que, bueno, si queréis lo podemos dejar. No os molesta para mucho. Veis que, por ejemplo, tenemos aquí una plantilla que sería del formulario, del formulario para buscar, del buscador. Pero bueno, tampoco vamos a hacer un blog pequeñito, no os hace falta en principio el buscador, si quisiéramos lo podríamos colocar, lo podríamos punear como nosotros quisiéramos. Pero bueno, nos vamos a cargar el buscador. ¿Vale? Tendríamos un poco la estructura esta que tenemos aquí. Entonces, veis que... Tal como estaba planteado... Veis que tiene aquí como una especie de cortecito, ¿vale? Bordes redondeados y este de aquí exactamente igual, ¿vale? Bueno, esto vamos a colocarlo... Para generar esto, vamos a colocarlo como una imagen de fondo de... ¿Vale? De este DIP que nosotros colocamos aquí. ¿Vale? ¿Veis que? Si yo aquí me voy y le digo... Es una imagen que se llama curvasub.gif Esta no sé cuánto va a repetir y va a estar arriba a la izquierda. ¿Vale? Ya la tenemos ahí. Bien. Entonces, la otra parte que nos falta es este centro de aquí. Y nosotros... Bueno, veis que toda esta parte iría sobre un fondo blanco, excepto esto de aquí que nos genera un borde redondeado, ¿vale? Para ello vamos a usar este DIP que viene aquí en el sidebar, que se llama sidebar, por no tocar mucho más... Vamos a decirle que tenga de color de fondo que sea blanco... ¿Vale? Y... Es una imagen que se llama cierreinf.gif Bien. A diferencia del resto, esta en vez de estar a la izquierda y arriba, esta va a estar a la izquierda y abajo del todo. ¿Vale? 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 Parece que no ha quedado mal. Me parece que no ha quedado bien porque, bueno, aquí qué es lo que nos pasa, se nos cierra esto de aquí... Pero, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Veis que a nosotros no nos interesa que esto empiece... Es decir, nosotros estamos trabajando sobre un sidebar que es todo este ancho, pero realmente no nos interesa ni esta zona ni esta de aquí. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a decir es que al sidebar este va a tener, por un lado, un margen de DIP. Me parece que venía antes haciéndolo. Tenía que ser igual, pero bueno, me parece que a la hora de hacer la plantilla cambie al revés. Uno tiene 19 y el otro tiene 18. Lo que hace es que no lo centra. Y toda esta parte de aquí arriba, veis que esto, si selecciona el texto, ¿vale? Veis que está ahí en blanco que empieza páginas, información, archivos, todo lo demás. Yo no quiero que empiece aquí, sino que quiero que empiece más o menos a la altura, a lo mejor, de prueba. Bueno, pues esto, muy sencillo. Nosotros aquí, en nuestra columna 2, podemos decirle que, os acordáis que teníamos el espacio reservado de arriba, y vamos a decirle que por arriba no empieza hasta que llegue al pixel 30 o al pixel 25. Ahora, para ajustarla. Bien, por ejemplo, para esto sí que nos es muy útil el... Para no estar haciendo muchas pruebas, sí que nos es útil el firebug. Cuando no sabemos una medida exacta, ¿vale?, 18 píxeles, sí que nos es bastante útil. Bueno, ya tendríamos, más o menos, montada la estructura de la columna a la derecha, de nuestro sidebar. Bueno, y ahora vamos a decirle que el sidebar, bueno, veis que empieza totalmente pegado, aquí empieza totalmente pegado al blanco, pero bueno, tampoco nos interesa. Vamos a hacerle, vamos a dejarle un poco de aire, unos 10 píxeles, ¿vale? E incluso por abajo, para que no quede esta curva totalmente que se nos meta ahí, vamos a dejarle unos 40 píxeles, ¿vale?, que nos quede un poquito más elegante y nos quede un poquito mejor, ¿vale? Bien, vamos a colocarlos encabezados, es decir, lo que estamos hablando de lo que serían nuestras páginas. Páginas, archivos, enlaces, lo que nosotros quisiéramos. El Betica 14 y le vamos a colocar un subrayado por debajo, un bordecito por debajo. Bueno, ¿qué etiqueta de HTML es esta? Vamos aquí a nuestro sidebar y nos lo está pintando como... ¿Vale? Nos lo está pintando como si fuese en H2. Bueno, cuando vamos aquí le decimos que los H2 que estén dentro del sidebar... ¿Vale? Píntamelos en un Arial... ¿Vale? Con un gris oscuro... Con un borde... punteado... Gris claro... ¿Vale? Y vamos a darle un poquito de margen por abajo que tenga como unos 5 píxeles. Bueno... No va quedando más. ¿Vale? Bien. Y esto que tenemos aquí... Si echamos un vistazo al código... Con el fireback, que nos es bastante cómodo... ¿Vale? Veis que es lo que os he comentado antes, que son listas desordenadas. Es decir, no tiene ningún tipo de orden. Que primero sean las páginas, primero sea la información, archivos, categorías, enlaces... Nos da un poco igual. De hecho, nos daría igual que un enlace sea primero, otro después. Es decir, no tiene ningún tipo de importancia. Entonces, si echáis un vistazo al código aquí abajo... Tenemos un UL que incluya todo... Un LI que es cada uno... Bueno, si queréis el de enlaces es un poco más claro... ¿Vale? Y a su vez... Hay como listas anidadas, ¿Verdad? ¿Veis que...? ¿Vale? ¿Veis que...? Dentro del LI... Hay otro UL que realmente es todas las listas... Que realmente son todas las listas de enlaces. ¿Vale? Entonces... Para definir eso... Es decir, para llegar a dar estilo a esa zona de ahí... Sería... Las listas que están dentro de Sidebar... Pero que a su vez están dentro de otras listas. ¿Vale? UL, UL. Es decir, lo que vamos a hacer es ir anidando... Y vamos a decir que, por ejemplo, que tengan... Para que no estén totalmente pegadas... Vamos a dejarle un margen por abajo... Bueno... Ya va quedando... Un poquito más apañado... ¿Vale? Cada elemento de la lista... Os acordáis que os dije antes... Que eran... LI's... ¿Vale? Bueno... Vamos a dejarle un poquito de margen entre ellos... Y vamos a decirle que sean... Como lo habíamos planteado aquí... Que sean una ariada al 12... Negrita... ¿Vale? Bueno... Negrita o no... Vamos a quitar la negrita... Bueno... Ya va tomando más cuerpo... ¿Verdad? Nos falta... Tocar el color... Pero al tocar el color... Al ser un enlace... Tenemos que irnos... A la propiedad... De un enlace... ¿Vale? En lo que sería nuestra etiqueta de... En nuestra etiqueta de... De CSS... ¿Vale? Vamos a decir que... Los enlaces... Tengan esto... ¿Vale? Y ahora ya solo nos falta... Para darle un poquito más de formato... Un poquito más de gracia... Lo único que nos falta es... Si queremos... Porque bueno... Un poco... A la hora de la vista... Se nos va un poco... No sabemos... Cuando es un enlace... Cuando termina... Incluso cuando haya enlaces... Que tengan dos líneas... Se nos pierden un poco... Vamos a colocarle... Como una especie de verolo... Un cuadrado al lado... Un poco para... Para separarnos un poquito más... Y que nos sea un poco más cómodo... ¿Vale? Entonces vamos a decir que... Cada ley... Va a tener una imagen de fondo... No se repita... Y en esta posición... ¿Vale? Nos tenemos que ver que están... Porque lo único que nos falta... Es colocarle un poquito de padding... A la izquierda... Más o menos... ¿Vale? Ya tendríamos nuestra plantilla... Por lo menos lo que sería la home... Más o menos terminada... ¿Vale? Bueno... Si queréis... Tocamos un momentito el pie... Y ya cerramos... Esta parte de aquí... Vamos a irnos a la plantilla del footer... ¿Vale? Vamos a quitarle... Este que teníamos aquí... Que no nos interesaba para nada... Aquí sobra un dip... Que viene de arriba... Fuera... Si nos vamos a nuestro CSS... Si nosotros por ejemplo... Le colocamos... Un borde por encima de... Cuatro píxeles... No me acuerdo el color de este... Para cerrar un poco... Vamos a colocárselo en verde también... Vamos a decirle que todo está centrado... Y vamos a decirle que los párrafos... Bueno... Que sean... Un arial... Once... Vamos a decirle que sean en gris oscuro... Y que los enlaces... Vamos a colocarse los negros... Pero a que estén subrayados... ¿Vale? Solo una alfalda... Bueno... Para que... Quede un poquito más chulo... ¿Vale? Colocar el fondo... Y esto sería un poco... Una primera aproximación... A cómo poder tocar una plantilla... De nuestra plantilla... De nuestro... De nuestro... De nuestro Wordpress... ¿Vale? Luego esta tarde... Os dejaré aquí... ¿Vale? Os dejaré aquí... Este enlace... Eh... Todas las... Un poco... Todo el material que hemos usado... Algunos CSS... Algunas cosillas... Algún PDF... También si queréis... Y ahí tenéis mi correo... Pues si necesitáis cualquier cosa... Menor dinero... Que no tenemos... Pero... Lo que queráis... Para echaros una mano... Todo lo que haga falta... ¿Vale? Gracias... Antes de que se vaya... Emilio... Porque hoy ya se comenta... El que... No... No saca nada... Y... ¿De qué depende... De que utilices... Los colores... El hexadecimal... Seis... Dígitos... O tres... O sea... Mira... Por ejemplo... Cuando... Estamos hablando... De un color... Que tiene... Los mismos colores... En hexadecimal... Eh... Son los mismos... Tiene el mismo valor... Por ejemplo... El 333... Me daría igual... Colocarle esto... Porque es lo que hace... Es que automáticamente repite... Es un poco como... Os he contado antes... Lo del margen... Que yo puedo decirle... Nosotros podemos decirle... Realmente esto... ¿Vale? 10... 10... 10... 10... ¿Vale? Pero si yo por ejemplo... Le coloco 10... Entiende... Que hay que rellenar 4 campos... Y que lo va a repetir... ¿Vale? Entonces simplemente... Es un poco... Un método abreviado... Pero es la única diferencia que hay... ¿Vale? ¿Cómo... Cómo hacer la optimización... Para distintos navegadores... Para ti... La optimización... Para distintos navegadores... ¿Cómo la haces para...? Para distinguir navegadores... Sí... Eh... Bueno... Eh... En el CSS... ¿Hay algún tipo de hack... Para hacerlo? Yo no soy partidario... Porque... Realmente lo que estás haciendo... De un hack... Es engañar... Eh... Tipo de versiones... Y demás... Eh... Lo que puedes hacer... Si queréis... Luego lo dejo... Es... Eh... A la hora... Generar hojas de estilo independiente por navegadores... También... Pero bueno... Yo es que realmente no soy partidario de... Creo que si una cosa está bien hecha... Se tiene que ver prácticamente igual en todos los sitios... Y... Te lo puedo... Casi demostrar... No científicamente... Pero... Entonces no soy muy partidario... Pero... Luego si queréis... Eh... Os voy a dejar un PDF... Un poco con los hacks típicos... Eh... ¿Vale? Que podéis encontrar para... Pues si queréis cargar una hoja de estilo solo para Explorer 7... O... Algo solo para Firefox... O lo que queráis... ¿Vale? Luego os lo dejo... Pero por ejemplo... Si quieres hacerte una idea... Eh... Mira... Si quieres... Un hack... Eh... Típico sería este... Que por ejemplo... Lo que nos haría es que... Esto que nosotros fuésemos a aplicar aquí... Solo estaría... Eh... Funcionaría para Explorer 6... Que realmente a lo mejor es el más... El más... El más problemático... El más complicado... ¿Vale? Entonces... Dentro de HTML... Esto... Veis que por ejemplo... Yo este si le digo... ¿Vale? Le estoy colocando algún contenido... Le estoy colocando un fondo naranja... Si realmente esto lo leyese... Aquí me saldría naranja... ¿Vale? Es que... ¿Vale? Esto si lo ves con Explorer 7... Con Explorer 6... Perdona... Te sale naranja... Entonces... Bueno... Este a lo mejor es un poco el más... El más común... Pero hay alguno más... Sobre todo para que a la hora de cargar... Ojar de estilo... Dependiendo del navegador... Que luego lo que hago es que... Os lo voy a dejar en algún pedejo... ¿Vale? Hola... Cuando haces el... El diseño original... Que has hecho en Photoshop... Eh... ¿Hay algún sitio donde tú... Puedes tomar la referencia... De si quiero que mi web... O mi blog... Sea de... Para 1800... 1280... Para este tipo... ¿Unas regulaciones de... De columnas o de... No... Bueno... Hay algún sitio plantillas... Es decir... Para hablar del tamaño... Que... Pero bueno... Tampoco... Mira... Para que te hagas una idea... De una cosa... A lo mejor... Que te puede servir... Es esto... Mira... Dentro del web developer... ¿Vale? Aquí tenemos una opción... Que se llama... Resize... ¿Vale? Aquí lo que haces es que... Si tú... Esto le colocas a 800x600... Te diría... ¿Cómo se ve tu blog... O tu página... En 800x600... ¿Vale? Entonces... Bueno... Si quieres hacer eso... Lo que puedes hacer es también... Abrirte el JPG aquí... Y más o menos... Ir haciendo unas dimensiones... Y... O sea... Que los 980 que cogiste... También fue una medida... En la que tú sueles utilizar... Pero no es ningún tipo de... No... Es decir... Por ejemplo... Hay webs... Lo máximo... Hasta lo que se puede llegar... Sin que te salga scroll... En 1024... Es 995... Lo que pasa es que... Bueno... 980... A la hora de generar... Un poco una retícula... A lo mejor... Es un poco más cómodo... Porque es... Es una medida par... Entonces... Sí... Sí...